El martes de la semana pasada subrayamos que por fin el gobierno mandaba desde Palacio Nacional el mensaje pulcro de que todos usaban cubrebocas, de que el cubrebocas ayudaba, el cubrebocas servía. Así se mostraron el martes los secretarios, horas después de que se conociera, el segundo contagio del presidente de la república. Aquel martes se registraron 33 mil contagios de COVID. Pero una semana después, ya con el presidente recuperado, el cubrebocas desapareció hoy de nuevo de Palacio Nacional. Ninguno de quienes lo portaban hace ocho días lo portaron hoy. ¿Mejoraron las cosas en tan poco tiempo? No. Por el contrario, hoy se registró una nueva marca. 49 mil 343 contagios. Son 16 mil más que el martes pasado. Aquel martes del cubrebocas en Palacio Nacional. ¿Qué mensaje se manda desde Palacio Nacional? ¿Qué mensaje se manda desde Palacio Nacional? Los contagios siguen al alza. Hace ocho días todos con cubrebocas, hoy solo la secretaria de Educación. ¿Cuál es el mensaje que se le manda a la población? Buenas noches. Antes de ir con toda la información del COVID y con toda la información del martes, vamos a ver esto que parece ser una respuesta pues desesperada ante la falta de respeto a las normas y las obligaciones por parte de miles de ciudadanos que sencillamente y sin ninguna sanción pasaban sin pagar por una vía de cuotas. Las autoridades les advirtieron que si lo seguían haciendo, les poncharían las llantas a partir de hoy. Ecatepec, la caseta de las Américas del circuito exterior mexiquense. Esta mañana se puso en marcha el sistema antievasión activo, mejor conocido como ponchallantas. La medida es para evitar que los automovilistas y transporte público se pasen sin pagar. Y al parecer la drástica medida tuvo éxito. Este tráiler fue el primero. El conductor no pagó el peaje de 162 pesos. No se detuvo a pesar de los múltiples letreros de advertencia en el camino, ni a pesar de la alarma que se activa antes de que salgan los ponchallantas. La fase de alerta es cuando el usuario toma la decisión de abatir la barrera de paso al momento de querer pagar el peaje, no querer pagar el peaje. La abate y se emiten unas alertas sonoras, también visuales, a través de un semáforo y se activa la barrera de pico, se levanta la barrera de pico. Esta barrera de pico está a 11 metros del punto de pago. O como el conductor de este vehículo, todo un experto en volarse la caseta, pero no esperaba quedarse sin llantas metros adelante. Y otros tantos estuvieron cerca de la franja ponchallantas. La crítica recurrente es el alto costo de la caseta, 67 pesos para los autos. ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo está la crisis? Ustedes tienen trabajo fijo, yo no voy al día. O sea, está bien, está bien que los pongan, pero está un poquito elevada la caseta. Imagínense los que van diario para acá para la Nesa y regresan, pues ya son 124 pesos al día. Yo soy un transporte, una custodia, yo soy una custodia, ¿sí? Y voy detrás de un transporte, yo no puedo dejar que me lo roben ahí adelante por evadir la pinche caseta. Eso es un daño en propiedad ajena. Estoy en contra de eso, no tienen derecho a hacerlo. Pero durante el primer día de funcionamiento de este sistema, también hubo errores. ¿Cómo atrató mi camioneta? ¿Sí? ¿No querías pagar? No, pues aquí está mi boleto. Se activó, fue error de la pluma. ¿Sí? ¿Te repararán el daño? No, pues es lo que estoy esperando, que me pague mi daño. Y quienes aprendieron rápido a darle la vuelta al sistema. ¿Vas a dar canico que me la ponchen? Siempre me puede aportar por un lado. Nunca las he pagado. Mejor estampa de lo que es el país hoy en día, pues parecería imposible. Una autoridad que no logra que los ciudadanos respeten la norma, es decir, que paguen donde tienen que pagar. Unos ciudadanos que hacen todo lo posible y ven que es fácil violar la norma y transitar sin pagar por un camino, por una vía de paga. Y luego una medida que parece excesiva, que parece desesperada. Diariamente circulan por todo el circuito exterior mexiquense 38 mil vehículos. Cada mes, este es un cálculo que hacen las autoridades, en todas las casetas, no solo en esta, sino en todas las casetas de peaje del Estado de México, cálculo de la autoridad, unos 250 mil automovilistas evaden pagar su cuota. Esto da un promedio como de 8 mil automovilistas. Todos los días deciden que no tienen que pagar. Pasan. Y hoy, hoy, al menos ahí en Ecatepec, ya les pusieron, ya les pusieron unos ponchallantas. A las 3 de la tarde, como suele ocurrir en estos casos, viene la protesta. Una docena, no eran muchos, manifestantes que se identificaron como integrantes de la Organización Resistencia Civil Pacífica. Levantaron dos de las 12 plumas donde se instaló el sistema ponchallantas en esta caseta de las Américas del circuito exterior mexiquense. Dejaron pasar a los automovilistas sin pagar por 15 minutos. Después se fueron. Según ellos, estaban haciendo valer, como siempre, algún artículo. Ellos dicen que es el artículo 11 de la Constitución referente a la libertad de tránsito en el país. Pues si tienen éxito, ya nunca nadie volverá a pagar una vialidad en México. Lo que vemos es que la autoridad no aplica la ley, no aplica las normas, no aplica las medidas elementales de orden. Y cuando trata de hacerlo, toma decisiones que, repito, parecen extremas y que traen de inmediato las protestas. Veremos qué sigue y en qué acaba este caso de los dispositivos ponchallantas en esa caseta del circuito exterior mexiquense. Y hablando de autoridad o de falta de autoridad, hoy se conoció un nuevo caso de agresión a policías. Todo está ligado. A final de cuentas, todo está ligado. Este caso sucedió en la ciudad de Querétaro. Dos hombres agredieron a dos policías municipales. Los agredieron así. ¡Echo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Dos hombres armados persiguen a policías, policías que salen corriendo, al parecer con mucho miedo. ¿Dónde está la autoridad? Y además se escuchan disparos que salieron del arma que traía uno de los agresores de policías. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Municipal de Querétaro, por esos disparos no hubo heridos. Además, dicen, horas más tarde lograron detener a una de esas dos personas que los agredieron. Queda de cualquier forma esta imagen. Pues la policía, como no puede sacar las armas, como no puede ir sobre los asaltantes, lo mejor que puede hacer es salir corriendo. Anoche dimos cuenta del asesinato de un fotógrafo, un fotoperiodista, Margarito Martínez. Lo mataron en Tijuana, lo mataron afuera de su casa. Anoche vimos que hace un mes, el 13 de diciembre, Margarito Martínez tuvo un altercado con otro comunicador, un comunicador de redes sociales de nombre Ángel Peña. Este hombre acusaba a Margarito de tener páginas de Internet dedicadas a exponer delincuentes en Tijuana. Bueno, ayer en la zona donde mataron a Margarito se presentó Ángel Peña, el hombre que lo grabó, el que supuestamente estaba amenazando a Margarito. Así, así fue recibido ya conocida la noticia de la muerte de Margarito. ¡Cerdos! ¡Debería darte vergüenza de estar aquí! ¡Maldito perro! ¡Eres un perro! ¡Eres un falso! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! ¡Somos libertarios! ¡Soy periodista! ¡A diferencia de ustedes que se dedican a promover las páginas de nercos! ¡Tú por eso viniste! ¡Tú le pusiste a Nago! ¡Tú eras el responsable! ¡Tú acusaste a Margarito! ¡Lárgate de aquí! ¡Por tu culpa está muerto! ¡Ah, yo soy el asesino! ¡Por tu culpa! ¡No, yo soy el asesino! ¡No, yo dije que tú eres el asesino! ¡No seas ignorante! ¡Por tu culpa está muerto! ¡Yo no tengo compromisos ni con el gobierno ni con el municipio! ¡Yo soy libre de expresarme lo que siento y decirle la palabra! ¡Pero compromisos con el narco si tienes! ¿De qué financias tu página? ¿De qué financias tu página, cerdo? ¡Tú tienes mi familia de otro lado! ¡Y gracias a Dios! ¡Ah, te mantiene tu familia! ¡Mantenido! ¿Y qué tienes? ¡Mantenido! ¡Prefiero ser mantenido que ser mantenido! ¡Eres un mantenido! ¡No es cierto! ¡De financias el narco! ¡Te votas del gobierno! ¡Sí, hombre! ¡Sí! ¡Seguramente! ¡Aquí el que nada es de nada! ¡Nada tienes! ¡Deberías de largarte de aquí! ¡Oye, ¿por qué me lo alargamos? ¡Somos libres! ¡Por tu culpa está muerto! Y se creó la percepción, después de la muerte de Margarito, de que el posible responsable sería este hombre, Ángel Peña. Él dice que su tarea es la de comunicador de barrio. Tiene una página de Facebook, Ángel Peña Informa, se llama, donde hace transmisiones. Jonathan Pardiñas habló con él por los señalamientos que están haciendo en su contra tras el asesinato de Margarito. Te señalaba también esta persona, Sonia, pues prácticamente te patrocinan a ti los delincuentes. Exactamente, ella asegura, ella no me señala, ella asegura de que los delincuentes me pagan. Pues que me digan a dónde ir a recoger el dinero, porque yo no recibo ni un peso de nadie, yo no soy ningún asesino. Yo me presenté al lugar, porque pues yo digo, yo vengo limpio y a mí me pueden revisar, no pasa nada, no soy ningún delincuente. Tú señalas a Margarito de tener páginas que, pues digamos, difunden datos de delincuentes, de eso lo acusabas en ese video que grabas, ¿no? ¿Cómo supiste tú que él estaba detrás de esas páginas? La misma gente lo señala, la misma gente que lo conoce, los mismos vecinos que lo conocen, pues todo me llega anónimo, todo es anónimo. Entonces, pues una denuncia anónima, pues no se puede decir quién te la dijo, porque no sería anónimo. Yo no me escondo de nadie, de nadie, ya ahorita la Fiscalía o la Municipal de Inteligencia ya fueron a la casa, han estado dando vueltas. Yo creo los videos, yo aquí en mi celular, donde ya han ido los de la Fiscalía, pero yo no me escondo, siempre y cuando pues que me manden una hoja para presentarme, yo con mucho gusto adelante. ¿O era como un pleito personal? Pleito personal, con él directamente nunca lo tuve, nunca lo tuve, yo soy de los que me entran por aquí, me salen por acá, entonces este, con el tiempo, pues se le fue subiendo y me empezó, ahora sí que, ¿cómo se llama? Pues a decirme más cosas, de qué viene el delincuente, qué viene el malandro. ¿Estás consciente que señalarlo en un video público de estar detrás de estas páginas pudo haberlo puesto en peligro? No, no directamente en peligro, pero digamos que no nada más es por el video, nosotros, y yo lo digo en general y lo voy a decir en general, yo como comunicador, usted no me conoce a mí, si por atrás soy otra persona, usted no conoce a otro reportero, si está trabajando mal o no, nadie conocemos a las personas y nunca las terminamos de conocer. Te hago la pregunta directa, ¿el cubrebocas no te lo quitarías? Yo no me lo quito ahorita por seguridad, por seguridad, yo estoy hablando con un abogado ahorita, este, y yo voy a levantar una denuncia penal en contra de esta señora Sonia de Anda, que ya me amenazó, este, hay gente que la conoce, que me cuide de ella, que porque ella sí conoce malandros, hay muchas páginas que están publicando que ya se me abrió una carpeta de investigación, yo no lo sé, yo no soy ni abogado para ir a preguntar si sí o no, yo solo estoy esperando que la fiscalía llegue, toque la puerta de mi casa, me entregue el citatorio, me presento yo, y no pasa nada, yo miedo, no tengo nada, yo ando en la calle ahorita tranquilo, entonces, este, pues el único temor aquí es que lleguen los mismos policías y son los que me van a levantar. Entonces, es el único temor que yo le tengo a los policías, ni a los malandros. ¿Por qué a los malandros no? Yo miedo, no le tengo a los delincuentes, porque yo pienso que son los que nos van a cuidar a nosotros, que a los policías. Aquí toda la gente le tiene miedo a los policías. ¿Tienes la conciencia tranquila, entonces, respecto a este tema? Yo duermo tranquilo, yo no me tengo que esconder de nadie, a mí si los de la fiscalía me mandan a llamar adelante, yo estoy tranquilo, yo duermo a gusto, duermo con mis niños, y no siento miedo de nada. El único miedo que tengo es de que se metan a la casa los policías, por la mala, porque es lo que van a hacer, trabajar por la mala. Lo único que le pido a la fiscalía es que investiguen bien, y no, no por sentirse comprometidos con la prensa, me vayan a achacar a mí, ahora sí que comience a uno, que me vayan a achacar el muertito, no. Si van a trabajar los de la fiscalía, que trabajen limpio, con pruebas. ¿Qué casos? Yo no le tengo miedo a los malandros, le tengo miedo a los policías. Tijuana. Por cierto, el fiscal central de Bacalifornia informó que este video de hace un mes, donde este señor que acabamos de ver, está en una discusión con Margarito, asesinado ayer, el fiscal dijo que el video forma parte de la investigación del homicidio. Informó también que el arma con la que mataron a Margarito está vinculada, ligada, tiene que ver con otros asesinatos ocurridos en 2020. ¿Qué cosas? La organización Alto Secuestro dio a conocer hoy cifras, cifras del mes de diciembre bajaron las víctimas de secuestro, fueron 85 en diciembre, 26, casi 27 por ciento menos que en noviembre. Pero el dato, el dato central es que hoy Alto Secuestro hizo el comparativo de los secuestros en los tres primeros años del gobierno del presidente López Obrador y los comparó con los que se dieron en el gobierno del presidente Peña Nieto. Atención aquí con esta cifra, porque no es una cifra del gobierno. La organización Alto Secuestro, la muy crítica organización Alto Secuestro, marca una clara y muy notable disminución de secuestros en la primera mitad del gobierno del presidente López Obrador, respecto de la primera mitad del presidente Peña Nieto. Siete mil casos entonces contra cuatro mil trescientos ahora, una reducción de cuarenta por ciento. Las cifras, los datos. Guardias Nacionales encontraron a la diputada federal de Morena, Araceli Ocampo, y a un asistente suyo. Anoche fueron reportados como desaparecidos. Las encontraron a un costado de la carretera Chilpancingo-Iguala. Se desconocía su paradero desde ayer cuando la diputada salió de Chilpancingo, iba de Chilpancingo-Iguala. La diputada Araceli Ocampo denunció que le robaron su camioneta cerca del poblado de Mezcala, que la dejaron incomunicada. Esta tarde publicó en sus redes sociales que ya está con su familia y no se supo mucho más. Bueno, y esta historia que no para. Desde Cuernavaca, el gobernador, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, mandó este mensaje luego de que ayer, como vimos, vino a la Ciudad de México a presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable. Luego, al salir, dijo que era el exgobernador Graco Ramiro. Graco Ramiro es el ex encargado de la seguridad de Morelos, Alberto Capella. Eso fue ayer. Esto lo dijo hoy Cuauhtémoc Blanco. Muchos cabrones quieren que me vaya, pero no me voy a ir. Muchos narcopolíticos y la política siempre que le ha hecho daño al Estado quiere que me vaya. Pero aquí estoy sigo firme. Que les quede clarito. A mí no me van a apantallar, ni me van a amenazar, ni a amedrentar. A mí nadie me pagó campaña de narcotráfico. La gente votó, la gente votó por mí porque me tienen confianza. Y aquí seguimos trabajando y esto es lo que me interesa más. Y van a seguir los ataques de estos políticos. Pero aquí estoy, mira. Aquí está papá. No les tengo miedo. Uy, sigue muy tensa la situación allá en Morelos. Se cumplen dos semanas de aquella fotografía de Cuauhtémoc Blanco con tres delincuentes. Tenemos más información. Esta fotografía corresponde al cuarto episodio de la narcoserie que bien podría llamarse Morelos. Una historia de políticos, narcotraficantes y futbolistas. El hombre calcinado es el Rai. Raimundo Isidro Castro Santiago. Jefe del cártel Jalisco Nueva Generación en Morelos. Y a cuyo lado posó el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Aparentemente al inicio de su gobierno en el primer capítulo. Difundido a principios de la semana pasada. El Rai. El secuestrador y extorsionador a quien un año después. Policías estatales, federales, ministeriales y municipales de Cuauhtémoc Blanco. Dejaron escapar de una escena en que antes habían asesinado a seis personas con las que comían. El Rai. El hombre a quien se menciona en la narcomanta dedicada a Cuauhtémoc Blanco. Al final del capítulo que vimos el 11 de enero. Cuando murió acribillado el alcalde de Xochocotla. Tras ser detenido en Puebla por autoridades federales. Fue recluido en el penal estatal de Xochitlpec. El Rai. Según testimonios de internos. Gozó de privilegios hasta finales de octubre de 2019. Cuando su buena suerte cambió hacia su mala muerte. Se explicó entonces que murió asesinado como consecuencia. De una riña entre el cártel de los Rojos y el cártel de Jalisco suscitada. De acuerdo con la autoridad penitenciaria. Por el robo de unos tenis en un dormitorio. Pero los hechos que llevaron a la muerte del Rai. Y de otros eirreos de esa cárcel. Concitaron una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Emitida el 30 de octubre de 2020. En el aniversario de la matanza. Es decir. Luego de la primera riña. Ya con un interno asesinado y otros varios heridos por arma blanca. La autoridad penitenciaria. No trasladó a los integrantes de los cárteles antagónicos. A otras cárceles. No los aisló. No los desarmó. Ni pidió el ingreso de fuerzas federales. En la mañana del 30. Los visitadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Escucharon el reinicio de los disturbios. Desde afuera del penal. Pues el gobierno. Les negó la entrada. Tanto en los hechos registrados el 29 de octubre. Como en los que se registran el día 30. Al personal de la Comisión de Derechos Humanos. Se nos restringió. El acceso se obstruyó. Nuestra labor. ¿Qué tanto tiempo duró? ¿Y qué tan intenso fue lo ahí ocurrido? La autopsia practicada al RAI cuenta lo cruenta que fue su muerte. Imagen Noticias. Obtuvo el documento. Fractura frontal derecha. Fractura nasal. Fractura del maxilar. 11 heridas por contusión de cráneo. Seis heridas por contusión en la región ciliar. Dos heridas por instrumento punzocortante en el cuello y la clavícula. Dos heridas por arma punzocortante en la cabeza. En este momento, alguien fotografió al RAI y luego subió la imagen a las redes sociales. Tras apalearlo y acuchillarlo ya muerto, le prendieron fuego. De acuerdo con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el gobierno de Morelos pretendió impedirles que se pronunciaran al respecto. Tuve una reunión que estaba acordada con el gobernador constitucional de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, en una reunión que estaba concertada para que tuviera verificativo ese día en residencia oficial. Llegué y quien me atendió para mi sorpresa no fue el gobernador, no fue Cuauhtémoc Blanco, fue su hermano Ulises Bravo. Y él, en un tono amenazante, me pidió que no emitiera esa recomendación o que ya yo sabía qué pasaría. Pues sí, sigue muy tensa la situación allá en Morelos. Por la mañana, entrevistamos al fiscal anticorrupción de Morelos, a Juan Salazar. Nos dijo, según él, el fiscal anticorrupción, que el enojo de Cuauhtémoc Blanco es por la investigación que hay en contra de la policía estatal. Los están investigando por esas imágenes que vimos la semana pasada, esas las de la fotografía. Y luego los de las corporaciones que estuvieron presentes mientras el RAI escapaba de una balacera, donde murieron seis personas en un restaurante. Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, escribió en su cuenta de Twitter, el juez Ganter negó la libertad de mi madre argumentando que su salud no está en riesgo. Hoy, Rosario Robles dio positivo a COVID como decenas de mujeres en Santa Marta. No hacen pruebas en los centros penitenciarios, exigimos pruebas para todos porque, como Rosario, hay miles. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que ya se han vacunado a 43.184 internos de los reclusorios de la capital. Y hablando de las vacunas, el doctor López-Gatell anunció un cambio en el protocolo para vacunas de refuerzo en el país, algo que ya se había anunciado en Estados Unidos hace un par de semanas. A completar el esquema primario y a tener la dosis de refuerzo. Estamos acortando el tiempo, además, desde la última dosis. Originalmente habíamos planteado seis meses, ahora desde cinco meses. Personas que hace cinco meses se pusieron su más reciente dosis del esquema primario, ya pueden vacunarse si tienen 40 años en adelante. Y hoy comenzó la vacunación de refuerzo para las personas mayores de 50 años en la Ciudad de México con la vacuna AstraZeneca. Para esta etapa se instalaron 10 sedes para vacunar a personas de las 16 alcaldías de la ciudad. En una semana se busca aplicar las vacunas de refuerzo a todas las personas en este rango de edad. Las autoridades capitalinas aseguraron que se van a vacunar en tiempo récord a estos habitantes. Y en las últimas 24 horas se registraron 320 muertes por coronavirus, como todas las noches. Sumamos las cifras de la Secretaría de Salud del Registro Civil. Y ahí tenemos que más de 462 mil personas han fallecido en México por coronavirus, de acuerdo con las cifras oficiales. Por cierto, la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, informó esta mañana que son más de 18 millones de alumnos los que ya regresaron a clases presenciales. Dijo que están abiertas 187 mil escuelas y que hay 1 millón 700 mil maestros en los salones. Y sobre la maestra, sobre la Secretaría de Educación, Delfina Gómez, la semana pasada se informó que el Tribunal Electoral confirmaba una sanción a Morena porque cuando la maestra era presidenta municipal de Texcoco, se le quitó una parte del dinero a los trabajadores del ayuntamiento. Esto fue entre 2013 y 2015. Se les quitó parte de su dinero para, luego se vio, desviarlo a cuestiones electorales. Bueno, queda señalada de un delito electoral la maestra Delfina Gómez, pero hoy el presidente López Obrador la respaldó en Palacio Nacional. Nuestra solidaridad con la maestra Delfina, porque hay una campaña en su contra muy injusta. Esa denuncia contra la maestra se presentó cuando ella fue candidata a gobernadora del Estado de México y no tuvo efecto. Pero ahora, no sé si porque ya vienen de nuevo las elecciones del Estado de México, pero sí, vuelven con lo mismo. Esta señora, esta mujer es honesta, digna, es un ejemplo. Bueno, no fue al único al que apuntaló hoy el presidente López Obrador. Así es, Ciro. Hoy, justamente hoy, el presidente López Obrador respondió a las críticas que se dieron ayer por la nominación del historiador Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá. Vamos a ver qué dijo. En el caso de Pedro Salmerón hay esta denuncia que se presentó. No existe, según entiendo, una denuncia formal, legal. Y hay que esperar a que se presenten las pruebas en este caso. ¿Pero de qué hablan? ¿De qué acusan al señor Salmerón? Ayer se dio como tendencia en redes sociales acusaciones en su contra por presunto acoso sexual por varias exalumnas del ITAM. Por su parte, de hecho, presentamos un testimonio y ahorita vamos a presentar también un documento. Por su parte, Pedro Salmerón se volvió a pronunciar en Twitter. Publicó en el ITAM los alumnos se evalúan a los profesores al final del curso. La evaluación es obligatoria y anónima. Según el señor Salmerón, en esas evaluaciones no hay nada en ninguna de ellas ni la más mínima alusión a ningún acto de acoso. Los reportes que hizo público son del periodo en que fue profesor del ITAM desde 2005 hasta 2018 y también escribió que mientras no existan denuncias ante las autoridades competentes y todo sea linchamiento en redes sociales, no va a hablar más acerca de este tema. Linchamiento. Linchamiento en redes sociales y dice que no hay ninguna denuncia interpuesta ante las autoridades. A través de un documento público, un grupo de 300 mujeres, 60 colectivos, solicitaron al presidente López Obrador y también al canciller Marcelo Obrard detener el nombramiento de Pedro Salmerón. También hicieron un exhorto al Senado para no ratificar este nombramiento. Bueno, gracias, Kimberly. Gracias, Ciro. Antes de irme, tengo dos temas. Uno, el INE informó que ya se alcanzaron todas las firmas necesarias para realizar la consulta de revocación de mandato. Dos millones ochocientas cuarenta y cinco mil firmas de ciudadanos, que ya se superó la cifra, por más de ochenta y siete. Sí habrá revocación de mandato, por si alguien lo dudaba. Ahora, el INE lo que toca es que haga una revisión aleatoria para verificar que las personas que firmaron en su domicilio respaldan esta revocación de mandato. Se va a emitir la convocatoria el 4 de febrero. Y en el otro tema, Ciro, esta mañana se realizó una misa para recordar a las 137 personas que murieron hace tres años por la explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo. Una explosión que fue provocada por la toma clandestina de un ducto de combustible de Pemex. Ahí se realizó una misa y, por cierto, que a tres años de esta tragedia, en la madrugada se registró otro incendio en un ducto de Pemex provocado por otra toma clandestina en Loma Progreso, municipio de Nopalá, también en Hidalgo. Bueno, gracias, Ciro. La Procuraduría Federal de Protección de Niños y Adolescentes ya investiga, informó que ya investiga al gobernador de Nuevo León, Samuel García, y a su esposa, Mariana Rodríguez, por el caso de la adopción de un fin de semana de un bebé que está en una unidad del DIF en Monterrey. Estoy increíblemente contenta. Les había dicho que eran 100 familias las que estaban inscritas en el acogimiento familiar y hoy me dieron la noticia que con el link que publiqué el fin de semana van 421. Desde su trinchera favorita, las redes sociales, Mariana Rodríguez, directora del organismo público Amara Nuevo León, continuó hoy con la defensa de su adopción temporal. No lo hizo en voz propia, no hace falta. Entre sus miles y miles de seguidores abundan mensajes de apoyo a su fin de semana con un bebé prestado, bebé bajo protección del Estado. Algunos de estos mensajes fueron replicados desde su cuenta de Instagram. Predicando con el ejemplo, dice uno. Todos los bebés del mundo se merecen un amor así. ¿Quién ha ido al DIF como Mariana? O qué fácil es juzgar desde lo lejos, escriben sus seguidores. En contrasentido, la organización Save the Children, que ayer criticó los hechos y la sobreexposición del bebé en la cuenta del gobernador Samuel García y de su esposa, regresó hoy sobre el tema. El hecho de que alguna persona que no tiene relación familiar con ellas y ellos los lleve a su casa o los tenga bajo su cuidado solo por un fin de semana o por unos cuantos días puede representar un impacto emocional negativo ante las expectativas que generan los pequeños desde muy temprana edad, dijo la organización. Pero el tema va mucho más allá de la arena que son las redes sociales. La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Nacional abrió una investigación contra el gobernador García y su esposa por la adopción temporal del bebé. Figura que aclara, el DIF Nacional no existe. El comunicado explica que se requirió mediante oficio a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León información sobre el supuesto proceso de adopción y se otorgó un plazo de 72 horas para remitir esta información. Una vez analizadas, se determinarán las medidas procedentes en el ámbito administrativo e incluso penal. De entrada, sí se vulneraron algunos derechos de niños, sobre todo los que se refieren a su identidad y a sus datos personales, ya que fueron expuestos a través de diversos medios, incluso por redes sociales como Instagram, de manera masiva. A pesar de ello, de la clara vulneración de derechos que acusa la autoridad federal, las fotos y los videos del bebé de cinco meses continúan ahí, en la cuenta de Mariana Rodríguez y en la de su esposo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Mañana se sabrá si son tema para la justicia o combustible para esta caldera que son las redes sociales. David, ¿cómo estás? Buenas noches. Mucho revuelo ahí con Microsoft, que compraron... Activision, una de esas empresas de videojuegos. Un mercado que está creciendo, un mercado importante, pero el mercado... ¿Nos afecta mucho a nosotros? No, no nos afecta. ¿Juegas videojuegos? No. No. Yo antes jugaba videojuegos, pero ahora me mareo, entonces... Bueno, venga. Lo que sí nos afecta mucho es el dato que se va a conocer de la actividad económica durante diciembre. 0.2% cae la actividad económica y eso nos va a llevar a un estancamiento con inflación, a la llamada estanflación. Y no me voy a ser muy técnico, estamos teniendo inflación de 7.36%, 7.3%, dejémoslo. Y vamos a crecer este año, habríamos crecido el año pasado, 5%. Si sacamos cuentas, los primeros tres años del gobierno de López Obrador han sido perdidos en materia de crecimiento, menos de la mitad de lo que tenían los malditos neoliberales. Y lo que se espera de seguir así la tendencia es que crezcamos entre 2, 2,5%. Lo decíamos... En el sexenio. Lo decíamos en todo el sexenio. En 2%, 2% en este año. En este año. Lo venía diciendo ayer. El problema es que hoy los bienes están subiendo con los automóviles. Los bienes están subiendo de precio porque no hay. No porque sí haya y estén acaparando o esté creciendo la economía. Hoy los precios están subiendo porque no hay y la gente está dispuesta a pagar muchísimo más de lo que estábamos pagando. La cifra es mala, la cifra es preocupante y la economía no acaba... ¿Se acuerdan que decían que íbamos a salir en B? Pues esto está volviendo una K o una W. ¡Ay! ¡Ay! Es mala la noticia y no se ve que la economía esté repuntando. Insisto, vemos las cifras de antado, vemos las cifras de cualquier lado. Las ventas no están creciendo y parece que no van a crecer por lo menos en los primeros tres meses de este año. Bueno, déjala ahí mejor. Remátala, David. Yo lo dije hace exactamente una semana. El más fuerte postor por Banamex, por el negocio de minorista de Banamex, era Banorte. Hoy Banco of América lo descubre. Por lo menos me deberían a dar crédito a mí, el padre del análisis superior. Bueno, 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 pero es cierto, esta vez, esta vez es así. Hoy Banco of América dijo que el principal postor para quedarse con Banamex es Banorte. Y sí, lo dijo David el martes o el miércoles de la semana pasada. Bueno, adiós, adiós, David. Javier. Ciro, regresamos con esta historia increíble. Djokovic ya no está, pero no se ha ido. Golpes en la tribuna por los cubrebocas de la Berta de Australia. Y cómo comprar boletos para el Mundial en unas horas. La FIFA le abre al mundo Qatar. Regresamos con eso. Gracias, Javier. Ya veremos si va México al Mundial. Pero bueno, gracias. Se quedan con qué importa. Buenas noches. Ánimo. Buenas noches.